Franz Hals, joven sosteniendo una calavera. Este joven con la calavera ha sido denominado también Hamlet, pero esto es probablemente falso, pues se trata de una alegoría holandesa de la vanidad. Como en las naturalezas muertas que presentan el mismo elemento, hay aquí una advertencia. Se debe pensar en todo momento en la muerte, también en la juventud. Sin embargo, así solo se indica el tema, pero no el sentido del lienzo. Este ha de buscarse allí donde Hals adoptó un tema del caravallismo de Utrecht, modificándolo de manera que un modelo, un muchacho, está representado aquí con determinados aderezos, posando para un cuadro. Esta es la acción en sí, y está muy próxima al joven Rembrandt delante de su caballete, en el que se plasmó a sí mismo con una vestimenta similar. Pese a las relaciones con los pintores de Utrecht, existen notables diferencias. La figura no se desarrolla desde la oscuridad hacia la luz, sino que se destaca de un fondo claro. Efectos de ilusión óptica, como la mano extendida muy reducida, y el cráneo, casi ya en la superficie del cuadro, son tour de force, en los que no es tan importante causar un engaño óptico como mostrar el fino humorismo del pintor.